Música Otra histórica nevada en Córdoba capital. Los cordobeses se vieron sorprendidos esta madrugada, ya que no solo las sierras se vistieron de blanco, sino también la capital cordobesa. El otoño llega a su fin con un fenómeno inusual para la ciudad de Córdoba. Como la de hoy, la última gran nevada se había registrado un 9 de julio del año 2007. Ese feriado del 9 de julio, la temperatura había marcado 2 grados bajo cero, similar a la actual. La nieve comenzó a caer primero en la zona de altas cumbres y luego bajó hacia el centro de la provincia, llegando hasta la capital. Y el centro de Córdoba se cubrió de nieve. Muchos cordobeses que madrugaron, se vieron sorprendidos por el fenómeno y salieron a las calles a tomarse fotos y hacer los videítos. Tal como lo había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional, una nevada cubrió de blanco a zonas de Córdoba capital. Las cálidas temperaturas que se registraron el pasado fin de semana, más precisamente el domingo, que llegó a 27,3 grados, quedaron atrás y ahora solo se avizoran días para usar guantes, gorros y bufandas.